personas que rindan pruebas, así que espero que durante este fin de semana las puedan hacer. Yo sé que tal vez algunos aquí ya hicieron todo, pero por si acaso lo vamos a dejar informado desde ya, a ver si es que alguien más pregunta y alguna apoderada está atenta. El viernes, cuando tengan su prueba de lenguaje, yo también voy a activar todas las pruebas, para que todos aquellos niños que no hayan logrado entrar antes, puedan hacerlas hasta el día lunes. Yo el día lunes voy a cerrar todas las pruebas de nuevo. La idea es que sí o sí estén, porque después vamos a necesitar las notas para ver cómo fuimos avanzando, qué es lo que hay que reforzar, si es que podemos ir avanzando debemos detenernos quizá en algunas cosas. La prueba de mañana de matemática, tienen que estar bien atentos chiquillos, es un poquito más larga, así que ojalá les vaya bien. Por favor estudien, iniciaron la guía de matemática, ¿sí? Genial, me parece súper entonces. Ya, así que ahí vamos a ir avanzando con eso también. Hoy día chiquillos, como es de esperar, vamos a repasar para la prueba, ya porque nuestra prueba de lenguaje también tiene hartas cositas. ¿Qué hiciste? No sé, acá por ejemplo... Gracias, Teo Andrés, como siempre me deja hablando sola. Chiquillos, lo que les estaba diciendo es que la prueba de lenguaje es un poquito más compleja porque abarca hartas cosas. Ya, nosotros vimos mucho el lenguaje, avanzamos harto, así que va a ser más extensa esa prueba, ya, y harto de comprensión, vamos a ir recordando entonces qué es lo más importante. Ya, vamos a partir recordando el texto informativo. Voy a compartir pantalla entonces. Voy a compartir pantalla entonces. Esto es todo lo que nosotros hemos visto durante el mes de junio, ya, es lo que vimos este mes. Vamos a tratar de ir viendo cositas durante un mes y después vamos a hacer la prueba, ya. Esta sí es más extensa. En ciencias naturales habíamos alcanzado a ver un poquito menos porque en la prueba anterior habíamos visto más cosas, entonces no era tanto. Pero ahora sí, es más. Ya, importante, vamos a comenzar entonces con el texto informativo. Perdón, si quiero la demora es que estamos con dos computadores, estoy aquí, me demoro un poquito ya. Voy a avanzar rápido, ya, para ir haciendo un repaso más que nada, recordando y que ustedes tengan clarito qué es lo que vamos a ver el día viernes en la prueba, ya. Y qué es lo que no va a entrar, pero sí va a llevar una guía, una guía de evaluación formativa que va a llevar una nota, ya. Eso también es importante, vamos a tener una nota extra y esa guía hay que mandarla por correo, la foto. Así que yo se los voy a indicar. Esto fue lo que vimos el martes 2 de junio cuando vimos las características de los textos informativos, ya. Decíamos entonces que un texto informativo era aquel tipo de texto que tenía como objetivo principal informarnos a nosotros respecto a algo que haya ocurrido, ya, que nos comunica un hecho importante en relación a algún tema en particular, ya. Dentro de estos textos nosotros encontramos la noticia, la carta, los informes y el memorándum. ¿Ya? Vimos algunos ejemplos, nosotros vimos la noticia. Principalmente vimos la noticia. Decíamos que la noticia era el relato o la redacción de un texto informativo, ya que se quiere dar a conocer. Y que obviamente tenía que ver con un hecho novedoso, algo que a nosotros nos llamaba la atención y que tenía que ser de información importante o llamar la atención de la comunidad, ya, que merece ser divulgado, merece que la gente lo conozca, porque nosotros no podemos llegar y hacer noticia de cualquier cosa. Es importante también saber que para que este hecho sea noticia o que lo consideremos noticia, tiene que ser real, tiene que ser reciente, algo que ocurrió hace poquito, e interesante, para que a la gente le llame la atención y quiera saberlo, ya, para que podamos acceder a estos canales que a nosotros nos van entregando noticias. Ya, nosotros podemos ver noticias a través de las redes sociales, podemos escuchar las noticias por la radio, ya, cuando hay algún, por ejemplo, algún temblor, algún terremoto, a veces se corta la luz y existen radios con linterna que a nosotros es la única forma de que podamos ir escuchando las noticias, ya. Ya, existe el periódico, entre tantos otros medios que podemos, donde podemos obtener noticias, la televisión también, que tiene canales de noticias que son específicos para entregarnos esa información, o un horario también donde a nosotros nos informan respecto a hechos importantes, ya. ¿Por qué yo les decía que tenía que ser real? Porque yo puedo confundir a la gente. Cuando yo hago noticia a un hecho, lo comparto, lo divulgo en una comunidad o en una población muy grande, inclusive a nivel mundial, entonces yo no puedo estar mintiendo respecto a algo. Tengo que decir la verdad, ya, tiene que ser reciente, yo les decía, porque cuando nosotros informamos algo, o algún hecho que ocurrió hace muchos años atrás, ya, si vamos a hacerlo noticia nuevamente es porque se descubrió algo nuevo respecto o referente a ese hecho. Ya, eso era lo otro. Y ahí nosotros hablábamos de repente que a veces se nos hacía real o irreal una noticia porque escuchábamos que en un canal se decía una cosa, que en otro canal se decía otra cosa, y así nos confundíamos. Y a veces ocurría también con los números. ¿Por qué con los números? Porque, por ejemplo, hubo un accidente. Y dicen, eh, hubo cinco lesionados en el accidente. En otro canal dicen, hubo ocho lesionados en el accidente. Y en otro canal dicen, hubo tres lesionados en el accidente. Entonces, ahí uno no sabe a quién creerle, por eso tenemos que dar una información que sea real, algo verídico. ¿Ya? Después, ¿cómo se construía una noticia? Nosotros sabíamos que teníamos que responder hasta seis preguntas básicas. A quién le sucedió, qué fue lo que sucedió, cuándo, dónde, por qué y cómo. Ya, esto es súper importante, chiquillos. Estas preguntas no las pueden olvidar para la prueba del día viernes. Ya, no pueden olvidar estas preguntas. Y vimos el ejemplo. Vimos el ejemplo también. Con otra noticia después. Aquí nos indican cuáles son las partes de la noticia. Nosotros vimos el titular, que destaca lo más importante, que es de qué se trata la noticia. Después la entrada, que es un resumen de una noticia con preguntas básicas. Y el cuerpo. Ya, que a nosotros nos indica la parte más importante de la noticia. Niños, esto, que aparece aquí como partes de la noticia, ustedes en una evaluación que voy a mandar para la casa, que es aparte, que la vamos a entregar la próxima semana. Ay, disculpen, me confundí un poco. Esto la van a tener que hacer en parte de la evaluación. Ustedes van a escribir una noticia, pero eso va a ir después. Ya, yo lo voy a explicar esto el próximo martes. Tal como expliqué la guía de matemática, voy a explicar la guía de lenguaje, que es para después. Ya, para no reventar tanto en la prueba. Pero si en la prueba, van a tener que ustedes, por ejemplo, yo les voy a colocar una noticia, y van a tener que identificar las tres partes. ¿Ya? Ah, de nada. Ya, chiquillos, ahora sí. ¿Qué era la carta? La carta decíamos entonces que es un texto que va a entregar un mensaje, y que se lo envía una persona a otra. Se utiliza como medio de comunicación cuando la gente está lejos, o cuando no tienen algún otro medio para poder comunicarse. No llega la señal del teléfono, no hay internet. Entonces ahí tenemos la carta para poder establecer una comunicación por escrito. ¿Ya? O una conversación por escrito. Decíamos también que la persona que escribe la carta es el remitente, y quien recibe esa carta, para quien va dirigida, es el destinatario. Importante también a saber, chiquillos, las partes de la carta, que las vamos a ir viendo también. Aquí están. Las partes de la carta, que era el lugar y la fecha, el saludo vocativo, el cuerpo de la carta, la despedida, la firma, y la postdata. ¿Ya? Chiquillos, lo del sobre, esta vez, va a quedar como un dato anexo, que nosotros lo vimos. ¿Ya? ¿Qué es lo que iba frente al sobre y al reverso del sobre? Eso no se lo memoricen, no lo traten de repasar mucho. A mí lo que más me importa es que ustedes puedan identificar las partes de la carta cuando realicen su evaluación el día viernes. ¿Ya? Así que eso es bien importante también. Nosotros hicimos una actividad, ahí leímos una noticia sobre el hipopótamo, respondimos las preguntas, ¿ya? Después respondimos según las características del texto, y finalmente leímos una carta. Y reconocimos también las partes, ¿ya? Así que eso, chiquillos, respecto al texto informativo, ¿ya? O sea, las preguntas de la noticia, ¿a qué responde una noticia? ¿Ya? Y que ustedes puedan reconocer titular, entrada y cuerpo de la noticia. Eso para la prueba sí o sí el día viernes. Y probablemente respecto a esa misma noticia va a haber una pregunta de comprensión, ya que entendieron de la noticia o alguna opinión, ¿ya? ¿Por qué me importa que ustedes vayan generando opiniones? Porque necesito que también vayan explayándose un poco más con las ideas que quieren expresar. Ya no que todo sea tal como específico, sino que ustedes también puedan expresarse un poquito más allá. Ya por eso mismo, en las pruebas que he hecho, hago preguntas para que ustedes me vayan respondiendo otras cosas distintas. ¿Ya? Y respecto a la carta, sí o sí quién es el remitente, quién es el destinatario, y por supuesto porque las partes de la carta. Ya vamos a tener que reconocer las partes de la carta y alguna pregunta de comprensión respecto a esa carta. ¿Ya? Eso es lo primero. Después, voy a volver a compartir pantalla. Ahora voy a compartir mi otro. ¡Oh, y Agustín Sánchez, qué rico verte! No te había visto, perdón, es que ahora los puedo ver a todos. ¡Qué bueno que volvió! A César también, que no la había visto mucho. Sé que está ahí por lo menos. ¿Ya, chiquillos? Esto, respecto al uso de la R, ¿ya? Y la doble R, vamos a hacer una guía. ¿Ya? Esta va a ser parte de la guía que va a llevar una nota. Pero esto va a ser una guía chiquillos. ¿Ya? Una guía que voy a ver si se las envío. Estaba pensando ahora, no sé si enviárselas o que la hagan en webclass, porque a veces en webclass es más rápido, pero me importa que ustedes lo escriban y que destaquen con otros colores. Así que ojalá vaya a ser con respuesta al correo. ¿Ya? Esto, del uso de la R y de la doble R, no va a entrar el día viernes. ¿Ya? Así que no se preocupen, no lo repasen. Ya no va a entrar el día viernes el uso de la R y la doble R. ¿Ya? Para que quedemos tranquilitos con eso, porque es mucha información y eso se puede desarrollar de otra forma aparte. ¿Ya? Así que no lo vamos a hacer así. Así que lo elimino. Ahora viene el otro. Se cambió, ¿no? Ya. Este que sí me importa mucho porque sí lo vamos a trabajar en la prueba el día viernes, son los sustantivos propios. ¿Ya? Esto sí que va a entrar en la prueba el día viernes. ¿Sí o sí? Chiquillos, también es probable que yo vaya combinando, ¿ya? Por ejemplo, con la noticia, que vayamos reconociendo los sustantivos propios de la noticia, o de la carta, ¿ya? Para que no tengamos que poner tantos textos distintos, sino que usemos uno para tratar de ir resolviendo varias cosas al mismo tiempo. ¿Ya? Sustantivos propios, entonces, y el uso de las mayúsculas. ¿Qué era un sustantivo propio? Es la palabra que nombra a personas, animales o cosas. ¿Ya? Teníamos los accidentes de sustantivos que eran dos. Cuando nosotros separábamos por género, que era femenino o masculino, y por número, cuando hablábamos de singular o plural. ¿Ya? Cuando decíamos singular, es que hablábamos de una cosa o de una persona. Y cuando hablamos de plural, estamos señalando a dos personas o a dos cosas. Ahí está. Ejemplos por número, singular y plural. En singular teníamos perro, y en plural era perros. En singular era pez, y en plural, peces. Casa en singular y casas en plural, porque hablábamos de dos o más casas. Dulce en singular y dulces en plural. ¿Ya? Cuando hablamos entonces de algo singular, o si el sustantivo está en singular, hablamos ahí de uno solo. ¿Ya? Y si está, perdón, y si está en plural, vamos a hablar de dos o más. Dos o más. ¿Ya? No solamente dos. Después, decíamos ejemplos de accidente por género. Masculino y femenino. ¿Ya? Gato en masculino, gata en femenino. Perdón, chiquillo, se me fue la... Se me pasó dos... Dos diapos. Ya, pero volviendo así de manera rápida, cuando hablamos de masculino y femenino, lo separamos así. ¿Ya? Por ejemplo, oso y osa. ¿Ya? De esa forma íbamos separando. Niño, niña, ahí está. Amigo, amiga, profesor, profesora. ¿Ya? Esos fueron los ejemplos que nosotros fuimos dando. Y teníamos las clases de sustantivos, donde nosotros vimos el sustantivo común, que es cuando se nombra a personas, animales, plantas y cualquier cosa en realidad. ¿Ya? Como los... Por ejemplo, ahí teníamos niños, pelota, perro o casa. Y los sustantivos propios que identificaban a personas. Estábamos hablando, señalando a una persona en particular. Algún animalito en particular, como ustedes tienen nombre a sus mascotas. Y algunos lugares distinguiéndolos de los demás. ¿Ya? Por ejemplo, Agustín. Si yo hablo de Agustín, estoy hablando de un niño en específico, que es Agustín. A lo mejor para hacerlo más específico puedo decir su apellido. ¿Ya? Después hablo de Chile. ¿Cómo yo tengo a Chile como sustantivo propio? Porque el nombre del país es Chile. Ahora, si yo dijera países de Sudamérica, ¡ah! Es un sustantivo común. Los países son un sustantivo común. ¿Por qué? Si yo hablo de uno en específico, él ya comienza a ser un sustantivo propio, porque yo lo identifico como tal. Toby, que por ejemplo puede ser el nombre de algún perrito, de alguna mascota que ustedes tengan, porque podemos decir mascota o perro. ¿Pero a qué mascota me estoy refiriendo? Si yo hablo de uno en específico, le digo su nombre. Por ejemplo, Toby. Y tenemos ahí Santiago. Sabemos que Santiago es una ciudad. Podemos decir la palabra ciudad también, pero si hablamos de Santiago estamos refiriéndonos a una ciudad en particular. ¿Ya? Cuando nos referimos entonces a una persona en particular, algún lugar, algún animalito, lo vamos a reconocer como un sustantivo propio. Aquí teníamos chiquillos importante, ah, esto que era súper importante recordar que todos los sustantivos propios se escriben con letra inicial mayúscula. ¿Ya? Y aquí nosotros practicamos. Identificamos cuáles eran los sustantivos comunes y los sustantivos propios. Ahí teníamos como sustantivo propio a Gabriela, que era el nombre de una persona, Francia, que es un país, Emilia, que es el nombre de una persona, Puente Alto, que es una comuna, y Brasil, que es otro país. ¿Ya? Tenemos un nuevo país. En cambio, casa, puede ser una casa cualquiera, yo no sé cuál será, yo solo la estoy señalando, un árbol, un perro, una galleta o un jugo, yo no me refiero a uno en específico. ¿Ya? Así que así hicimos nosotros eso. Después nosotros completamos un bachillerato y ya, este no lo tengo completo porque dice que lo hicieran de nuevo. Entonces ustedes hicieron este bachillerato y después reconocimos cuáles de todas estas opciones que nosotros teníamos o todos los cuadritos que tuvimos que completar correspondían a sustantivos comunes o a sustantivos propios. ¿Ya? Y nosotros decíamos que el nombre o apellido eran sustantivos propios. País o ciudad también porque teníamos que decir a uno en específico. fruto o verdura. Ah, nos referíamos a una fruta, sí, pero es un tipo de fruta, ya no es un lugar al que nosotros le vamos a hablar o que le vamos a señalar. Ya teníamos animal o ave también que son especies. ¿Ya? Así que también, perdón, chiquillos, me cansé, también en un sustantivo común, color o cosa igual, porque estábamos señalando una cosa. Y cantante o grupo musical, como nos íbamos a referir a un grupo musical o algún cantante en específico que lleva su nombre bien marcado, era un sustantivo propio también. ¿Ya? Eso fue lo que nosotros hicimos respecto a eso. Y vimos igual el uso de las mayúsculas. Decíamos entonces que cuando comenzábamos a escribir un texto llevábamos mayúsculas. Después del punto seguido, ¿se acuerdan que nosotros hablamos del punto seguido y el punto aparte la semana pasada? También, después del punto seguido y el punto aparte. ¿Ya? La primera letra de la palabra con que se inicia una oración también. ¿Ya? Después, los nombres propios que era lo que yo le estaba diciendo recién, los sustantivos propios van con letra mayúscula. Y los nombres de instituciones o establecimientos, por ejemplo, de alguna farmacia, de los ministerios, de algún colegio. ¿Ya? Ahí nosotros identificábamos que se escribían con mayúsculas. Es probable que en la prueba yo les ponga el texto sin ninguna mayúscula y ustedes me identifiquen cuáles son las palabras que están mal escritas. ¿Ya? Así que ahí ustedes las van a tener que escribir bien. ¡Ojo! Cuando vean la prueba, atentos, porque si ustedes las tienen que escribir bien, en el computador vean o pidan ayuda para poder escribir la letra mayúscula. Ya hay que la respuesta esté correcta. No solo que identifiquen la palabra, sino que también la escriban como corresponde. ¿Ya? Hicimos este mismo ejemplo. ¿Ya? Aquí yo les hice oraciones cortitas. Entonces, si en la prueba va a ir un texto más largo. ¿Ya? Va a ser un texto, pero va a ser más extenso en el que ustedes van a tener que reconocer dónde faltan las mayúsculas. ¿Ya? Entonces, ahí estábamos con esto. Voy a dejar de compartir de nuevo. Esperen un poquito, chiquillos. Para ver los últimos dos, que era cuando vimos los signos de interrogación y de exclamación. Y eso también va a ir con ejemplos, chiquillos. Ya van a ir imágenes de niños, por ejemplo, de algún niño o de alguna situación. Por ejemplo, un niño asustado. Y ustedes van a tener que identificar cuál es la oración que corresponde. Si es una pregunta, si es una exclamación y según las características que muestre la imagen. ¿Ya? Si yo pongo un niño asustado o un niño llorando, no puedo escoger la alternativa que dice ¡Estoy feliz! ¿Ya? Tengo que darme cuenta bien de la que voy a escoger. Estoy esperando a que me abran esos de nuevo. Así que les recuerdo nuevamente que no se preocupen por por lo del uso de la R y la doble R porque eso no va a entrar. Aquí está. No había perdido. No había perdido. Ay, perdón, chiquillos. Están en dos computadores medios. Me desespero un poquito. Ahora sí. Ya. Nosotros vimos entonces los signos de interrogación y exclamación también. ¿Ya? Y vimos para qué nos servían o en qué situaciones teníamos que utilizarlo para poder comprender mejor un texto también y que nosotros pudiéramos escribir de mejor manera un texto. ¿Ya? Entonces, signos de interrogación y de exclamación. Conocimos cuáles eran sus características y las funciones. El signo de interrogación a nosotros nos va a indicar que se va a tratar de una oración interrogativa. Se va a tratar de una pregunta. A nosotros nos van a interrogar de algo, a preguntar algo. Se escribe entonces este signo al inicio y al final de la pregunta para yo saber cuándo comienza y cuándo termina. ¿Ya? Porque si no lo escribo no voy a saber cuándo empezó esa pregunta o hasta dónde llega la pregunta que quiero hacer. ¿Ya? Al empezar y al terminar una pregunta cuando la pregunta forma parte de una frase. ¿Ya? Y al formular preguntas consecutivas. Si yo quiero hacer tres preguntas las tengo que ir separando por el inicio y el cierre del signo de interrogación. ¿Ya? Porque si no puede haber alguna confusión o se puede leer mal. Esos eran entonces los signos que nosotros utilizábamos. Al iniciar la pregunta el que aparece en color rosado y al finalizar el que aparece en un color más moradito. ¿Ya? Ahí vimos los ejemplos con los monitos que cuando preguntaba ¿Quieres salir de la torre? ¿Podemos jugar en el hielo toda la noche? ¿Podrías leerme un cuento? ¿Ya? Ahí vimos esos ejemplos para nosotros poder entender los signos de interrogación. Después llegamos a los signos de exclamación y que yo les dije que a veces ustedes los podían encontrar como signos de admiración porque se ocupan para felicitar respecto a algo o para darle un carácter positivo a ciertas situaciones o cosas. ¿Ya? Pero se utilizan para señalar el carácter exclamativo de la oración para yo poder expresar algún sentimiento. Se escriben también al empezar y al finalizar una oración para yo poder identificar cuál es el sentimiento que se está expresando. ¿Ya? Y hablábamos de que se usaban en una oración exclamativa exhortativa o imperativa que era cuando les pedíamos algo les rogábamos o se les prohibía algo o se les mandaba hacer algo. ¿Ya? Por ejemplo el siéntate ahí haz la tarea ¿Ya? Y nosotros estábamos frente a una oración exhortativa. ¿Ya? También va entre signos de exclamación las interjecciones que nosotros vimos que era para señalar algún sentimiento como en específico. Ya ahí los vamos a ver después. Ahí están los dos signos el rosado que es al iniciar una exclamación y el morado para finalizar. Teníamos los ejemplos de las interjecciones que eran palabras que expresaban sentimientos muy vivos cuando queríamos decir el dolor la pena la alegría entre otras. ¿Ya? Así también como un sentimiento de alivio cuando decimos uff ya así como que uff me salvé ya de sorpresa cuando decíamos ¡Oh! ¿Ya? Y teníamos el ¡Eh! que yo siempre les decía el ¡Ah! o ¡Ah! cuando ya entendían algo ¿Ya? Teníamos las interjecciones impropias también que era cuando se utilizaba ciertos verbos pero con otro significado como para poder decir otra cosa. ¿Ya? Y las locuciones interjectivas que era cuando nosotros utilizábamos un grupo de palabras que funcionaba como interjección o sea funcionaba para poder expresar algún sentimiento vivo ¿Ya? De muchas veces de sorpresa de alegría de temor ¿Ya? Ahí vimos los ejemplos ¡Ey! no tomes mi comida ¡Qué delicioso! Cuando uno dice ¡Uy! ¡Qué rico! Eso funciona como exclamación porque yo estoy expresando que encontré algo muy rico ¿Ya? Ahí cuando Marlene le decía Nemo ven acá que era exhortativa porque lo manda a que vaya de vuelta o de regreso reforzamos nosotros ahí cuando vimos estas preguntas después ahí nosotros identificamos cuáles eran las preguntas los signos de exclamación cuando identificamos que era lo que estaba sintiendo cada uno de los personajes ¿Ya? Y ahí recordábamos que se utilizan siempre al principio y al final estos signos para nosotros poder identificar una pregunta o una exclamación ¿Ya? Finalmente llegamos al punto que fue lo que vimos la semana pasada de verdad nosotros chiquillos avanzamos harto ¿Ya? harto más de lo que yo también esperaba porque fue bueno avanzar con ustedes aquí ¿Ya? así que vamos a llegar al punto aquí nosotros la clase pasada repasamos lo mismo de los signos de interrogación y de exclamación así que no debiéramos tener tanto problema ¿Ya? Repasamos esto volvemos a la misma actividad y voy a llegar al punto ahora ¿Ya? ¿Qué es el punto y para qué sirve el punto chiquillos? ¿Ya? Nosotros decíamos entonces que el punto se utiliza en distintas instancias según la función que deba cumplir dentro de un texto y conocimos cuáles eran las funciones que podía tener dentro de un texto El punto sirve para marcar el final de una frase ¿Ya? Cuando se encuentre nosotros teníamos que tomar un pequeño descanso en la lectura yo les hablaba de un segundo o medio segundo ¿No? De que yo tuviera que sentar dejar ah dejo aquí mi lectura y me voy a descansar No Es que yo hago una pausa de un segundo aproximadamente ¿Ya? Ahí después con el tiempo vamos a ir aprendiendo de cuántas son las pausas según el punto seguido el punto aparte y el punto bueno el punto final ya no tiene pausa pero el punto seguido y el punto aparte y las comas que también tienen pausas ¿Ya? Tenemos entonces el punto y seguido o el punto seguido que separa oraciones dentro de un mismo párrafo y nosotros utilizamos el texto de Hansel y Gretel para poder ejemplificar Ya decíamos en una cabaña cerca del bosque vivía un leñador con sus dos hijos que se llamaban Hansel y Gretel Punto Ese es un punto y seguido porque yo voy a continuar dentro de el mismo párrafo Decía El hombre se había casado por segunda vez con una mujer que no quería a los niños Punto seguido nuevamente porque voy a continuar Siempre se quejaba de que comían demasiado y que por su culpa el dinero no les alcanza perdón no les llegaba para nada ¿Ya? Aquí yo usé punto y seguido y coloqué el punto y comencé a escribir inmediatamente al lado con mayúscula la siguiente frase dentro de un mismo párrafo la siguiente oración dentro del mismo párrafo ¿Ya? Ese fue el ejemplo que nosotros vimos después vimos el punto y aparte que separa el final de un párrafo completo ¿Ya? Aquí por ejemplo Siempre se quejaba de que comían demasiado y que por su culpa el dinero no les llegaba para nada Punto y aparte ¿Por qué? Porque yo no continúo escribiendo aquí al ladito del punto Yo tengo que bajar y comienzo a escribir un nuevo párrafo Ya no nos quedan monedas para ir para comprar ni leche ni carne dijo un día la madrastra A este paso moriremos todos de hambre Punto y aparte de nuevo porque finalizo el párrafo y comienzo con otro Mujer los niños están creciendo y lo poco que tenemos es para comprar comida para ellos Contestó compungido el padre Entonces ahí nosotros vimos en el punto y aparte que finalizábamos un párrafo y comenzábamos otro y teníamos ahí el punto y aparte Ya sabíamos que era punto y aparte porque hay un espacio aquí entre cada oración o entre cada párrafo y yo no continúo escribiendo aquí hacia el lado ¿Ya? Son párrafos distintos tienen información diferente Y tenemos el punto y final que señala el final de un texto o escrito Yo cuando coloco el punto y final es porque ya no quiero decir nada más hasta ahí llegó mi texto mi frase mi oración lo que yo esté contando o hasta ahí llegó el cuento Ya decíamos entonces Hansel y Gretel supieron perdonarle y le dieron las valiosas joyas que habían encontrado en la casita de chocolate Punto y aparte porque ahí voy a otro párrafo Jamás volvieron a ser pobres y los tres vivieron muy felices y unidos para siempre Ahí ya tengo el punto final porque se acaba mi historia se acaba mi cuenta ¿Ya? Así que el punto y final es cuando ya nosotros terminamos algún texto o algún escrito Importante nuevamente que después del punto seguido y el punto aparte la palabra siempre se escribe con letra inicial mayúscula ¿Ya? Por supuesto aquí yo también les voy a colocar textos distintos para que ustedes puedan colocar bien los puntos que faltan ¿Ya? Así que lo mismo que hicimos la clase pasada cuando leíamos aquí al perrito Bo y cuando leímos este texto del niño con los dulces ¿Ya? Que identificamos los puntos y las mayúsculas que hacían falta chiquillos yo sé que es harta información no olvidar que lo del uso de la R no va a entrar porque vamos a hacer una guía aparte ¿Ya? Pero el resto entra todo vamos a tratar de ir relacionando todo entre sí pero vamos a ver por ejemplo lo del punto aparte con textos distintos ¿Ya? Para que ustedes vayan identificando lo mismo las palabras que deben ser escritas con mayúsculas ¿Ya? Mañana por favor si pueden hacer tempranito la prueba de matemática ideal y lo otro que es súper importante tío Andrés no me demoro nada La plataforma estuvo con algunas dificultades el día de ayer ¿Ya? Estuvo con dificultades no solamente para ustedes sino que para distintos cursos Si se les cae la prueba si se cierra cualquier cosa no se preocupen ¿Ya? No se frustren no se vayan a poner a llorar no piensen que no van a tener una oportunidad porque yo puedo volver a hacer todo otra vez Ya solo necesito que me avisen y que ojalá le puedan sacar foto a cada error que les aparezca en la prueba especialmente mañana en matemática porque se pueden correr puede aparecer un número por acá y otro por acá y la suma no se va a entender o la resta no se va a entender ¿Ya? Entonces si les pasa eso sáquenle una foto por favor a las mamás a los papás que estén con los chiquillos ahora sáquenle foto ¿Ya? Acompañen a los niños en las pruebas porque la plataforma está presentando problemas y para yo poder presentar mi complejidad mi problema las dificultades que ustedes tengan ojalá tener pruebas de eso ¿Ya? ¿Ya?